5 de la tarde y 6 minutos, bienvenidos sean bienvenidas a este vuelta y media veraniego lindo, lindo porque ha llovido y la lluvia nos da esa confianza en la humanidad como la estábamos esperando, estaba muy pesado el día, era como se venía, se venía, se venía era como un gol en el mundial, en la selección como me mira Sol y dice si, ella me va a decir si siempre a todo yo creo, porque me banca mi hermana, que tal, buenas tardes, me pasó lo mismo pero después empecé a ver el sol salir y empecé, que hacemos, que hacemos, que hacemos, que hacemos, que hacemos, porque sabés que toda esa humedad que cayó en el momento va a empezar a subir con el sol, pero se agradece un poquito de agua, el escándalo que hubo por acá, se inundó, aparte le pregunto mi mamá llueve ahí, no, pero me dicen, en Palermo están volando, están flotando autos, no, no puede ser, lo vi en TikTok, mucho sumidero tapado, en Palermo se inundó de todo, tal vez de aquella tormenta todavía quedaron cosas tapadas, canaletas, sumideros me gusta decir esa palabra, pero hay muchos lugares donde todavía no había caído una gota y en otros ya flotaban autos y personas se metieron en un túnel y le flotaba el auto. Y en otros no, directamente no llovió, o llovió casi nada, yo sigo en Twitter a un señor que pronostica el clima con hormigas. Ah, no te creo. Entonces, con las cosas que van haciendo las hormigas, dice, las hormigas están llevando muchos palitos. Se agarran un paragüita bebé. Claro, están llevando muchos palitos, están haciendo canaletas, viene calor y con eso voy teniendo alertas extraoficiales. Bueno, ha llovido, que se necesitaba, ojalá que llueva y mucho en nuestro sur, que se está prendiendo fuego, es horrible, la verdad, así que recordamos siempre no prender fuego, por más que esté lindo, que estás en la playita con amigos, con amigas, decís, che, nos hacemos unos choris acá que está este paisaje para sacar una foto después en Instagram. No, solo fuego donde hay fogones, prácticamente lo dice la palabra, ¿no? Vas a un camping, tenés fogones, ahí después los controlan, que se apaguen bien, pero el manejo del fuego no lo tenemos los humanos de a pie. Claro, solo lugares permitidos y a veces donde creés que apagaste bien el fuego, te vas y al rato puede ser una tragedia como la que está pasando ahora en el sur. Bien, dicho esto, que es un mensaje serio, que la radio tiene que dar. Obvio. O es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Y que, digamos, una cosa que sirva ya me parece bien, porque venimos diciendo... También. ...de sandez en sandez. Cosas que nos parecen, decimos. Por supuesto, pero tiene algo la lluvia de hermosísimo que nos devuelve el alma al cuerpo, que nos devuelve como la fe en la humanidad, ¿no? Siempre, en algún momento va a llover, vamos a creer y vamos a ayudar para que siga lloviendo. Sí, obvio, haciendo danzas de lluvia y cosas por el estilo. Sí, o no cruces de sal, porque si vos querés que llueva, no haces una cruz de sal y llueve. ¿Le pedís huevos a las monjas? Le pedís huevos a las monjas. Uy, menos mal que no la necesité. Bueno, son esas cosas que yo digo, ya ni debes saber que la tengo yo. No, no sabía que la tenías vos. Y no te la traje hoy porque imagínate que tenés un plan después y te tenés que ir con una almohadilla térmica, con el cable, con todo, todo. Te digo que acá sí que si te vas con una almohadilla térmica, como muy poco sexy. Pero bueno, tengo eso y me acordé ahora y te la quiero devolver. Está muy bueno porque no sabía que la tenías vos. No, claro. Entonces yo ya sabía que me iba a doler algo decir, ¿a quién? Sí, tengo de hecho la almohadilla y una pelotita de tenis. De un momento que me dolía algo, se ve la cintura o alguna cosa. Es muy buena, que te dicen los osteopatas, acostate en una pelotita de tenis. ¿Y por qué me cobras 15 lucas entonces? Ah, bueno, porque te digo dónde ponerte la pelotita. Ya sé, ya sé. Entonces vos te acostás en el piso con una pelotita de tenis y medio que le haces... Claro, le haces yoga arriba de una pelotita de tenis y te va mejorando la cuestión. Así que tu pelotita de tenis y tu almohadilla térmica la tengo yo, te la toqué de olor. Me la tenés que devolver. Es lindo pensar ahora si estás volviendo para tu casa o estás yendo para algún lado. En este momento del regreso, escuchando Vuelta y Media, ¿qué tenés de otra persona? Uy, sí. Como Sol, ¿se acordó que tenías eso de mí? Sí. ¿Y qué te tienen que devolver? Porque hay, no sé, si a vos te prestan algo, Nacho Sosa nos decía que le quema devolverlo. ¿No? Claro. ¿Qué te prestó Pablo Fábregas? Pablo me prestó una batería eléctrica que tengo con mucho gusto y, bueno, tenemos que dar un tiempo de devolución y no sabemos cuándo es fecha, chica, hasta que no, ya reclamo, me la quedo. Claro, pero necesitamos una formalidad que un día te va... No tanto pregunto, todo bien, quedátela, así que, bueno, un tiempo la voy a reclamar y voy a estar en falta yo. Pero si prestás por tiempo indeterminado, ¿por qué no regalás? Claro. No es lo mismo, pero termina medio siendo, porque vos te vas a olvidar y él se va a olvidar. Es un regalo no oficializado. Sí, sí, que ya sabés que no va a volver. Pero en este momento puede haber personas que tienen, uy, mirá, le debo Platero y yo a Usni. Puede ser. Entonces decís, lo voy a dejar a mano, lo voy a dejar arriba de la mesa, así cuando me voy le digo a Usni donde te engañe, te lo doy. Yo soy muy de ponerle nombre al libro, mi nombre y la fecha antes de prestarlo. Entonces yo te presto la uruguaya de Pedro Mayral y dice Sol Rosales, 4 del 12 de no sé qué. Entonces vos no te vas a poder hacer la sonza de, ay, ¿quién me habrá prestado este libro? Muy bueno, Sol. Bueno, y después le voy poniendo fechas más abajo, porque por ahí vos me devolviste el uruguayo y se lo presto a otra persona, le vuelvo a poner una fecha. Sos re bibliotecaria. Re. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Si tenés que devolver algo, te estamos haciendo acordar. Si tenés que devolver algo, te estamos haciendo acordar. Podés reclamar también. Si te tienen que devolver algo, también podés reclamar acá. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Porque es muy fácil, si recién te prestaron una, ¿cómo se llama? El aislante de abajo de la bolsa de dormir, que decías recién del camping. No, no, una esterilla. Ah, no. Si recién te prestaron una esterilla, porque te fuiste unos días a Costa del Este, la tenés ahí nomás, la ves y la devolvés. Pero si te prestaron una bolsa de dormir para un campamento, la bolsa de dormir no queda ahí a mano, la guardaste en un placar, se tapó con otra cosa. Claro. Y yo no sé dónde tengo una bolsa de dormir que presté. Sí, es verdad. Pasa mucho con mis amigas con ropa de abrigo. Tenemos la suerte por ahí de viajar con amigas que se dedican medio a lo mismo, de trabajar, de viajar. Después un día les cuento cómo es. Ninguna amiga tenés que sea kinesióloga. Entonces, por ahí te toca ir a Ushuaia en pleno verano. Entonces, alguien te presta ropa de invierno en una temporada que no la necesita, te olvidás. Y el invierno que viene, dice, ¿quién tiene mi campera de Colombia? Es muy difícil tener un inventario de qué prestaste y qué te prestaron. Muy difícil. En el 1168-611-143 también pueden dejar sus mensajes directos, cortitos, tipo, Sabrina, me debé la lotería que te presté para jugar ese fin de semana. Me dijiste que te ibas con tus amigas y devolverme la lotería. Todas cosas muy actuales hoy. A ver, mailla térmica, lotería. Perra absolutista. Perra absolutista. Hay gente que ya sabés que es muy de no devolver. Que sabés que le vas a prestar libros y que decís, este lo suelto. A papá le presté dos libros. Digo papá porque somos hermanas, por si hay alguien que no sabe. Le presté dos libros que ya los sueltos. Digo, no van a volver. Volvieron. Mirá. Pero pasa que a veces decís, esto no vuelve. No, esto no vuelve. Por eso es un regalo no declarado. Pero estamos apuntando a otra cosa. En este momento, rememora qué tenés de otra persona y que tal vez la sorprendés. Che, mirá, esto era tuyo. Ay, me había olvidado que la tenías vos. O también puede ser un on-taz, ¿no? De repente le dices a alguno, hey, ¿sabés qué tengo? ¿Viste esa remera que usabas para dormir? Claro. Bueno. Epa. ¿A usarla? 4-7-7-5-6-6-6-8-8. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te llamás? Maxi. Maxi, ¿qué día cumplís años? El mismo día de Juan Ferrari. 3 de febrero. Ya lo tenemos. El partido en el que nací. Ya lo tenemos. Oí, me dijiste tu nombre. Maxi. Maxi, ¿tenés que reclamar o tenés que devolver? Tengo que devolver y encima es complicado porque lo que me prestaron lo presté. Uy, Maxi. Son ociedad. ¿Qué era? ¿Qué era? Su valquilar. El libro. Me prestaron el libro La Historia del Loco, el de Katzenbach. Sí. Lo leí. Un día charlando con amigos en una cena. Sí. Me dicen, no, no me digas que tenés este libro. No, sí. Le digo, pero me lo prestaron. No, pero préstamelo, yo te lo voy a devolver, yo te lo voy a devolver. Y esos amigos después se fueron a vivir a otro lado. No. Ay, no, ya está. Y ese libro no volvió. Y a veces le pasa porque con la que me prestó el libro en primera instancia seguimos siendo amigos. Ok. Y es como que a veces me tira, che, pero vos, mi libro, no, sí, está en casa. Y a veces digo, bueno, corresponde comprarle un libro. Corresponde. Si podés, si te alcanza, comprale uno y sorprende la de, te lo devuelvo nuevo, mirá. Claro, y en todo caso, si te lo devuelve, Maxi, ya lo van a tener los dos, tu amiga y vos. Ah. Empieza a ver dos libros. Yo no lo recuperé nunca más porque la pareja se mudó a otro lado y... Oh, claro, pero por ahí lo podés ir a ver. Pero embalándote, fuiste a vivir a otro lado, embalando, ves que es un libro prestado, ese es el momento. Ese es el momento. Bueno, bien, Maxi, igual porque tenés, ahora refrescaste y si podés, tal vez se lo regalás. Sí, sí, bueno, al margen hoy que, como decís, ¿no? Como me dijiste, Juli, que los libros hoy están... Están salados. Sí, sí. Bueno, regaláselo para su cumple, ¿vale eso? Sí, sí. Que para el cumple te regalen un libro que vos prestaste, bueno, puede ser. Bien. Así que bueno, la verdad, muy bueno. Gracias, Maxi, por llamar. Chau, chau. Como que se sacó de encima, hizo catarsis. Claro. Es lindo también. Después hay que devolverlo en serio, ¿no? Dentro de lo que se pueda. 4-7-7-5-6-6-8-8 y en el WhatsApp 11-6-8-6-1-104-3. Hola. Tengo una juguera, esos exprimidores, que eran super chucer, no sé qué, que te hacía el jugo solo, metías la uva y te salía el jugo. Difícil de lavar eso, sí. Y me la prestó mi amiga Fer, que se fue a vivir a Madrid. Chau. O sea, ¿qué hago con la juguera? No la uso nunca. No, no, pero si se fue a vivir a Madrid, soltó. Claro. Soltó, es tuya ya. Sí, sí, yo creo que la podés, la podés volver a prestar, la podés vender y mandarle el equivalente. Claro. O decirle, te voy a visitar y te la devuelvo. Si una persona te presta algo y se va a vivir a más de 350 kilómetros, se considera que tú... Ah, bien, está buena la regla. Eso es más o menos ahí por kilometraje. Ahora que es raro. Es raro, sí. Hola. Hola, hay alguien en vivo, me dicen. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andás? Jorge, de Villa Luz Uriaga. ¿Qué haces, Jorge, todo bien? Todo bien, todo bien, volviendo del trabajo. ¿Dónde te agarro el agua? Uh, en la autopista 25 de mayo, no sabía nada, todo inundado, se inundó la 25 de mayo, increíble. Y qué miedo ahí, porque tenés que ir muy despacito, poner, no sé qué se pone, ¿balizas? No, no tenés que poner balizas. ¿Qué hay que poner? Tenés que ir despacio, nada más, no tenés que poner nada, porque confundís al detrás. Pero eso lo saben todos, porque yo no lo sé, no manejo, pero por eso no lo sabés. Tendrían que saberlo, lo mismo pasa, viste, cuando hay neblina, que todos ponen la baliza y está mal, porque la baliza cuando vos estás parado, nada más. Solamente, bien. Sí, sí, fue terrible como llovió. Pero te digo que allá en Luzuriaga no llovió, no cayó una gota de agua. Mirá, hay que regar hoy en Luzuriaga, entonces, los que tienen plantita, cuando bajan sol. Llevo, 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 llevo agua. Bien, Jorge, ¿y tenés que reclamar o tenés que devolver? Tengo que devolver, hablando de agua, mirá, tengo que devolver. ¿Qué tenés? Porque yo vivía en Lomas de Zamora. Sí. Nos mudamos en diciembre a Luzuriaga y ya tenía una hidrolavadora hace como cuatro meses. Me había prestado un vecino. Qué buen objeto. Sí, me sirve. Y, bueno, me mudé y la hidrolavadora se vino conmigo. Claro. No conocí. No conocí a Luzuriaga. No, no, viste, no nos podemos preparar. Jorge, ¿la mudaste porque la necesitabas en el lugar nuevo y decís, che, ya que estoy me la llevo limpio esto y después la devuelvo? Porque era más cómodo devolverla in situ. En el lugar, exacto. Pero, no, le dije, mirá, la voy a tener un tiempito hasta que termine ahí, porque me mudé, tengo que arreglar la casa, ponerlo. Es como Mero y Flanders, ¿no? Con cosas. Exacto. Medio como teníamos que construir, viste, entonces tenía que limpiar después todo. Y, bueno, ahora el miércoles me caso. No sé si está bien la palabra. Me caso. Pero si te casás, ¿está bien? O sea, vas a convivir con alguien, te hay una alianza de por medio, algunas miniceremonias, hay sanguchitos. ¿Te casás? Sí, 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 ya van 10 años de pareja. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, con la firma. Qué bien. Y el miércoles por civil, el sábado por iglesia. Y la vas a usar ahí, ¿de sí? Jorge, es el día de los enamorados el miércoles, ¿te casás ese día a Drede? No, de casualidad, porque no había turno, el único turno que había. Pero metele romance ahí, Jorge. Es un estilo romántico, Jorge. Sí, le voy a tener que meter, tengo que ser romántico ahora. Como el anti-Leo Mateoli. Y otra cosa, hoy es mi cumpleaños, 8 de febrero, no te dije nada. Pero, hoy es mi cumpleaños. Toda la data que tiró Jorge en medio. Todo, todo punto, te armé el programa. Las alegrías que nos da, Jorge, que no nos conocíamos y ahora todo lo que sabemos. Ya sabemos que cumplís años hoy. ¿Cómo lo vas a festejar? Con la hidrolavadora, así para arriba y en remera blanca todo. Abrazado a la hidrolavadora. Hace llover. Qué espectacular, Jorge. Tengo que cocinar. Pará. Es como relajado, ¿no? Es como relajado para todo lo que pasó hoy. Se quedó con el agua en la autopista, en casa, tiene cumpleaños. Como que para todo tiene el mismo tono, Jorge. Para lo muy feliz y para el drama, es como, sos un tipo equilibrado. Sí. Acuariano, acuariano. Sí, como el flaco, total. Como la hidrolavadora. Jorge, ¿está invitado al casamiento el dueño de la hidrolavadora? La hidro es la primera que está invitada. Es la segunda, ¿sabes? No, el dueño, el dueño, digo, ¿eh? No, no, el pelado, no. Ah. No, 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 no. Te prestó la hidrolavadora, pero no ameritó un cubierto. No, 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 no. No se ganó el... Uy, qué dolor. Escuchame, ¿te llamó hoy por tu cumpleaños? No, tampoco. Bueno, que se vaya acá. Es el abuelo, no. No, dale. No, 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 mentira. ¿El 8 de febrero no lo tenemos o sí lo tenemos? El 8 de febrero lo tenemos. Oh, listo. Ah, pa. Ah, es serio, me decís. Sí. Ya lo tenemos. Jorge, que cumplas muy feliz. Que te cases muy feliz. Muchísimas. Que laves cosas muy feliz. Bueno. Muchísimas gracias, chicas. Y después... Y después... Gracias. Y cuando estoy volviendo del laburo, siempre la radio firme. Gracias, Jorge. A la mañana, Odónel, ¿eh? Sí. Beso grande. Dale, un beso grande. Chau, chau. Qué bárbaro, estos oyentes que te dan tanto, ¿no? Que decís, es como una Victorinox. No paro de dar imágenes, ¿viste? Solo una pincita y tenés cuchillo, tijera, tiquete, cumpleario, hidrolabadora, inundación. Excelente. Es el oyente Victorinox. Hola. Tengo una carretilla que me prestó mi hermana, que era de su expareja. Carretilla. Y la verdad que nosotros nos mudamos a un lugar con mucho terreno y nos viene barro. Sí. Nos viene barro. Usamos un montón. Muy bueno. No se la puedo. No se la puedo. Me sirve demasiado. Espectacular audio. Es hermoso. Esto es así. Estamos pensando e invitándote a pensar a vos, audiencia de vuelta y media, ¿qué tenés que deberías devolver que te prestaron y pasó el tiempo? ¿Y qué tenés para reclamar que alguien se ha quedado con algo tuyo? Puede ser que no cumplas las dos. O sea, solo con una te invitamos a pensar eso. Y acá esta amiga que nos dice que le prestaron una carretilla y la verdad que le viene bárbaro. Es muy difícil tomar la decisión de devolverla cuando ese objeto te sirve. Por ahí, por ahí, podés llamar a esa persona y decirle, che, tengo tu carretilla acá. ¿Vos la necesitas? Sí. O cuando la necesites, pedímela y después vuelve. Claro. A veces podés sacar conclusiones si esa persona tiene lugar o no. Decís, no tiene tanto lugar. Me la quiero yo. Hay que preguntarle. En el 4775-6688, ahí podés llamar y hacer tu reclamo, por supuesto. Decir, che, Vanessa, devolveme el proyector. O podés dejar un mensaje en el 116861-1043, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Mismo número. ¿Hay alguien en línea? ¿Hola? Sí, hola. Hola, ¿cómo te llamás? Inés. Inés. ¿Dónde andás, Inés? Bien, aquí andamos. Todo bien. ¿Y dónde? ¿En qué zona del país? En La Plata. En La Plata. ¿Y cómo estuvo el agua ahí? Estamos tranquilos. Tranqui. La verdad, todavía muy poquito. Bien. Muy, muy poquito. Un poquito de truenos, nada más. Y ahora hay un sol que... Raja la tierra. Baste la tierra. Inés, ¿qué día cumplís años? Yo el sábado. ¿Qué es? ¿Pasado o qué? Diez, ¿no? El 10 de febrero. El 10 de febrero ya lo tenemos. Pero, ¿cómo están las balas? ¿Verdad? Nos faltan tres fechas. Chira, chira, girl. Chira, chira, girl. Nos faltan solo tres fechas. ¿Querés dar una pista de...? No, no, no. No puedo. Y hay algunos que se repiten en el mes. Hay dos meses iguales. ¿Cómo sería? Vamos a ver. ¿Cómo, querida? ¿Cómo, querida? Dos fechas son del mismo mes. Bien. Otra fecha no. Toda la pista estoy autorizada. ¿Una cifra, dos cifras? No, eso no lo voy a decir. Voy a sacarle alguna pista. Ine, contanos si tenés que reclamar o devolver. Mirá, tengo que devolverle dos tapas a mi hermana. Vale, no. ¿Con la tapa correspondiente? O sea, ¿están buenos? Con la tapa todo porque en uno me fui a almorzar a la casa, fuimos a la casa y comimos unos canelones. ¿Cuántos te comes? ¿Cuál es la porción de canel? ¿El canel es perfecta? Porque en el restaurante son dos y te quedás con hambre. No, cuatro. Son tres o cuatro. Son tres o cuatro. Sí, cuatro. Bien. Ine, ¿sabés que los tuppers se devuelven con cosas adentro? Y preferentemente casero lo de adentro. ¿Viste? Sí. ¿Podés bajar? Mirá, para mí bajá la radio porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, lo que decimos ahora... Azulita negra. En internet suena ahora, ¿entendés? Ah, estamos con delay. Ese delay nos puede hacer hablar pavadas y puede ser que estemos en delay desde toda la vida. Forever. Ine, ahora sí. Entonces, tenés que devolver dos tuppers. Como bien dice mi hermana, cuando a vos te dieron un tupper con un contenido, cualquier otro contenido. No es que tiene que ser el mismo, pero se devuelve con algo adentro. Sí, es decir, compró estos huevitos y son bárbaros. Cualquier cosa. Si haces algo casero, mejor. Sí, sí. Bueno, el día que se devuelva... Ahí va. Dios quiera que cocine. Alguna lasaña, sí, alguna lasaña el día que vaya. ¿Y hay un remember? Vos le decís cada tanto, che, tengo tu tupper, ¿eh? Como no se los estás devolviendo, pero le mostrás que hay una conciencia. No, no, ni le digo. Nada. Nada. Hacer el tonto, dicen en España. No, no, porque si no, me lo reclama. Entonces, no, el día que vaya, vuelva a ir a la casa de mi hermana. La sorprendes. Yo lo llevo. Perfecto. Claro. Bien, Ine, gracias por llamar. A vos, a ustedes. Buenas tardes. Beso grande, buenas tardes. Es un servicio este que estamos ofreciendo porque te invita a pensar qué te están debiendo y qué tenés en tu casa que tal vez te está ocupando el lugar y le tenés que decir a esa persona, che, te tengo que devolver este atallé. Esta valija que me prestaste para mudarme y de repente tenés cinco valijas en el living. Ahí va. Te lo querés sacar de encima también. 4-7-7-5-6-6-8-8, hablamos en vivo. Y en el 11-6-8-6-1-104-3, mensajes. Yo tengo un amigo que le presté hace dos años 500 pesos y se los sigo reclamando y yo no sé si cobrarle 500 pesos o cobrarle lo que vale realmente hoy esa plata, que son 10.000 pesos más o menos. Te digo para mí. ¿Me pueden ayudar? Hay una calculadora de inflación. Le decís, invítame una birra, como ya no tocas plata ahí. Pero ya es más. Por eso te digo, le decís, si vos le prestaste 500 pesos, si vos le decís, invítame una birra, una chela bien fresca, va a salir más que eso. Entonces, no, no, ya es más, esos 500 pesos que le prestó en la calculadora de inflación da como 10.000, entonces le decís, invítame a comer. Ah, ok. Eso es lo que está diciendo él, que ya es mucho. Bueno, pero si te invitó una chela, pediste unos nachos y también los va a pagar él tal vez. O voy a decir que no queda claro. No queda claro, para mí decís, che, de estos 500 pesos, hoy te metés en una calculadora de inflación y decís, esto ya es 12.000. Sacar la cuenta del amigo. Pero dicen que cuentas claras conservan la amistad. Hola. Está comprobado. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Rodrigo, mi nombre, ¿cómo andas, chicas? Bien, Rodrigo. ¿Dónde andás? Salí de trabajar y estoy frenado en el auto a 15 cuadras de casa. ¿Y dónde queda más o menos tu casa? Temperley. Temperley. ¿Y dónde te agarró la lluvia? No, yo soy chofar y salí con la camioneta del laburo, pero no llovió donde estuve yo. Estuve por el oeste y no llovió. Mi interior. Mi interior total, ¿no? Algunas nubes sí. Sí, no se entiende. Y otras no. Rodrigo, ¿y zafaste o decís, me hubiese gustado que me agarre una lluviecita, así como para escuchar un tema dentro del auto de Aerosmith? De Aerosmith. En mi caso no tanto, porque tengo que bajar, bajar cosas. Subido de nuevo, bajar y me mojo, es medio como, ¿viste? Bien. Llevo una remerita por la dura, pero no lo sé. Mirá qué lindo te agarra la lluvia, ¿sí, Rodrigo? O de la camioneta. Decís, bajo en un rato las cosas porque tengo que escuchar este tema. Ah, me ha pasado muchas veces, sí, sí, me ha pasado muchas veces. Qué hermosura. Mirá las gotas en el parabrisas. Rodrigo. Sí, sí, sí. Se empaña un poco aparte porque está todo cerrado. Ah, mirá qué. No, bueno, ahí tenemos que abrir un poquito de cada vídeo y ahí vamos bien. Sol porque hace mucho la de Titanic, ¿viste? Cuando está empañado, el sol es muy de la manita. No, no me quemé, hijo, no me quemé. Viste cómo me quema mi hermana, es así, Rodrigo, que la conozco, ¿sabes qué? No, no. Le cambiaba los pañales, ahí está. No, si eras muy chiquita. Si éramos gemelas. Dale, Julieta. Escuchame, Rodri, ¿qué día cumplís? Conducción programa. ¿Qué día cumplís años? Cumplo el 12 de enero. Ya lo tenés. Ah. Qué lástima. La verdad me gustaría que cuando vuelva Nobla Piceba... Sí, yo también. ...darles la notición que quedan dos, pero... Yo voy a robar data y... A mí me pensé en decirle si no escuchan el programa. Sí, pero van a buscar el tape. ¿Qué van a buscar? Una ayudita, una ayudita estaría bien. No escucha nada, pero bueno, no pudo ser. Rodri, ¿tenés que reclamar o tenés que devolver? No, tengo que devolver. Pero no me da la cara. ¿Qué tenés? Uf. Mirá, en el 2018 se casó una amiga de mi mujer. Sí. Me prestaron un saco espectacular. Uy, qué bueno. Y hace un mes, mi hermano me llama para pedirme un saco. No. Y cuando la llama a mi vieja, porque lo tiene ella, ahora te voy a decir por qué. La madre está... Me dice, yo le presté este traje tuyo a cuadros hermoso, gris. Pero no, yo no tengo ni un saco gris a cuadros. Sí. Sí, tenés uno. Mirá, fíjate, me manda la foto. Y me prestó un amigo que vivía cerca de casa y no se lo vi nunca. Y a quién se lo prestó mamá, ¿sabés? A la hermana. A mi hermano. Ah, es localizable. Sí, sí, no. Mis viejos tienen una tinterería en caballito y se va a devolver limpio. Bien. Se va a devolver limpio. Eso es lo único. Pero lo tengo hace cinco años y no me acordaba que lo tenía. No se sabe cuándo. ¿Son japoneses tus papás? No, 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 no. ¿Y Rodri? Es una tinterería, sí, pero no son japoneses. Argenta. Argenta. Che, ¿y te va bien todavía, creés eso? Viste, ya es un corte que no cuadra. Sí, me queda espectacular, pintado. Me queda porque encima somos iguales. El que me lo prestó, somos más del mismo tamaño. Escúchame, ¿y nunca te lo reclamaron ese traje? Jamás. Jamás. Por eso me da tanta vergüenza, pero lo voy a devolver, sí, obviamente. Va a ser una alegría. Y otra pregunta te hago curiosa. ¿La pareja que se casaba cuando pediste prestado ese saco, sigue casada? Me gusta. Sí, sigue casada, sí, 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 muy bien, con dos hijos. Espectacular. Muy bien, no sabés. No, claro, bueno, pero... Bueno, bueno, bueno. ¿Siguen agrandando la familia? Sí, sí, ya tienen dos hijos. Lo veo bien, Julieta. Pero por ahí cerró la fábrica. ¿Por qué decís agrandando la familia? ¿Sabés lo que mandan tres hijos hoy? Pero pará, digo, se casaron, tuvieron un hijo, después tuvieron otro, entonces te lapso. No, está bien. Claro, uno que... Uno ve eso, uno ve eso. Pero no hemos por sentado que mueve. Rodri, ¿y vos seguís viendo a la persona que te lo prestó o es alguien del barrio que ya por ahí te mudaste ni bola? No, es alguien del barrio que vivíamos en el mismo condominio en su momento y ahora él vive, no sé, debe vivir a 25 cuadras de casa y nada, no tuve nunca más trato. Ah, no habla más, Julieta. No, para mí... Cábatelo, Rodri. No, para mí si tenés el WhatsApp le decís, ¿qué haces, perdido? ¿Sabés que tengo acá este saco? ¿Lo querés? O... No, no, le decís... Escuchame, Rodri, para mí cero vergüenza. Si una persona... Si, por ejemplo, yo no sabía que Sol tenía mi almohadilla térmica y me dice de la nada, che, tengo esto tuyo al revés, te da alegría recibir ese mensaje. No tenés que sentir vergüenza. Bueno, vamos a hacer el intento y cualquier cosa después les digo ver cómo va a ser. Dale. Dale, Rodri, contanos después, ¿eh? Después contanos. Bueno. No nos vamos a acordar igual, no nos vamos a acordar. Gracias, Rodri, beso grande. Chau, chau. En el 4775-6688 es un gran servicio para mí, humildemente, el que estamos dando porque invitamos a pensar a la audiencia si tiene algo de alguien. Claro. Que es momento, es un buen momento para devolver. Y si alguien, sin rencor, simplemente por decir, che, estoy necesitando esto, me lo tengo que comprar, pero si yo tenía uno, ah, se lo presté a Tiago. Claro. Es el momento de llamarlo a Tiago y decirle, che, no me prestás ese chaleco salvavidas que era mío y me invitaron a hacer stand-up paddle. O sea, es como bastante rebuscada la historia que estás imaginando alrededor, pero linda. O sea, da imágenes. 4775-6688 en vivo. Y por mensaje, 11-6861-1043. Si te lo presta tu hija para llevártelo a tu departamento en uno, ¿se devuelve o no se devuelve? No, a lo sumo que tu mamá te diga, esto te lo presto, no te lo regalo porque sabés de quién me lo dio mi prima, la que vive en Cádiz. Tipo un anáfe. No, no sé. ¿Qué te puede prestar? Si una mamá presta y no dice nada, regala. Claro. A lo sumo que diga, esto va y viene. A mí mamá me prestó unas mesitas de luz, le voy a preguntar si me las regaló o si me las prestó. Ah, ok. Ahora me las regaló. Chicas, acá Manu de Neuquén. ¿Qué haces, Manu? Tengo una placa de sonido prestada de un amigo, un gran amigo, que me estoy haciendo el Gil porque la uso para el micrófono, para dar clases virtuales, para grabar, etc. Y empezó el programa y me escribió. Yo no sé si lo está escuchando y se acordó, pero la verdad que no quiero ni abrir ese mensaje. Ay, abrilo. Mándenme suerte. Mucha suerte. Escuchame, tenés una placa de sonido, está trabajando. Cuando te está sirviendo, está bueno que no te hagas el Gil y le digas, che, la necesitas porque yo la verdad estoy dando un uso bárbaro. Por ahí te dice, te la dejo re barata, amigo, que si uno estaba para hacer un gasto. No, le hiciste la devuelvo a fin de mes y no se entiende bien de qué mes. Claro, es decir, dame un tiempo que la reemplazo por otra, te haces un poco el Gil. Pero hacerse el Gil, 100% no. No, y si vos estás escuchando y prestaste una placa de sonido, por ahí la persona lo está usando mucho y la necesita un tiempito más. 11-6-8-6-1-104-3. Y también tenemos en vivo en el 4-7-7-5-6-6-8-8. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Juli Fernando. ¿Qué haces, Fer? ¿Dónde andás? Acá en Belgrano, laburando. En Belgrano, perfecto. ¿Y dónde te agarro la lluvia? Acá laburando también. Tengo un kiosco y estoy acá en el kiosco. ¿Y había mucha gente que se iba a huarecer, más no a comprar? No, no, no había nadie por la calle. Nadie, claro. ¿Y qué día cumplís los años? No, ya lo tienen porque ya lo dije yo, el 11 de julio. 11 de julio. Ya lo tenemos. Qué lindo, fresquito. Y contanos, ¿tenés que reclamar o tenés que devolver? Sí, en realidad tendría que reclamar porque me deben dos paletas, dos juegos de paletas de playa, pero en realidad tienen más una cosa sentimental que lo que valen obviamente las paletas de playa. ¿Con pelotita la prestaste o sin pelotita? Datazo. Con un tubo de pelotita. Ah, ah. O sea, cuatro paletas y un tubo de tres pelotitas. Sí. Estaban en un... Sí. Sí. Decime vos. No, vos, vos, Fer. No, que en realidad no es que lo presté, sino que lo compartíamos. Me fui de ahí y nunca más me lo devolvieron. ¿Es una expareja? Exacto. Ah, mirá cómo te caché con el me fui de ahí, claro. Y lo reclamé, pero no me lo dieron nunca. Y bueno, claro, ¿y en qué términos se separaron? Porque a veces quedan cosas peladas en el medio. Más o menos, ahí nomás, ahí, no muy buenos. Y vos, ¿tuvieron repartija de cosas? O sea, ¿vivían juntos? Entonces vos te quedaste... No, 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 yo agarré mis cosas, me fui y le reclamé. Y le reclamé eso que era de mi prima, en realidad, que ya falleció. Y nunca más me dieron pelota, no me lo devolvieron. Claro. Y no da para mandar un mensaje ahora a cualquiera porque puede parecer... Nada. Ya está. No da. La soltaste, digamos. Y ya está. Sí, sí, sí. Es un reclamo al universo. ¿Y vos tenés algo de alguien que de repente pensaste en esta apertura de vuelta y media? Estaba pensando y no, no, no encuentro nada que tenga, que no sea de alguien prestado. Trato de devolverlo enseguida. Muy bien. Sos un buen amigo. Trato. Bueno, gracias por llamarnos. Un beso, chicas. Abrazo grande. Beso enorme. Algo que no tocamos como hermanas es el tema ropa. Sí. El tema ropa, préstamos complicados de más chicas. Sí. Y de más grandes, hay cosas que quedan en el olvido también. Siento que estás tramando algo. No, no, no. Que querés decir algo que... Yo, por ejemplo, hay buzos que me gustan mucho, que te los pido muy seguido. Sí. Y que, por ejemplo, un buzo que prestaste para las vacaciones, ahora que me voy al fin de semana, me lo vuelvo a llevar antes de volver. Claro. O sea, no es que no te lo voy a volver, sino que me lo vuelvo a llevar. Sol me dice mucho como, este buzo no conoce Ushuaia. Claro. Pobrecito, ¿cuándo va a tener la oportunidad? Bueno. Me lo llevo a que conozca. Y después por ahí no vuelve. Muchas veces me pasa que te veo con algo puesto, que uso más yo que vos. Y digo, ¿qué haces con mi buzo? Ese buzo es mío, te digo yo, porque ya lo siento como, es de las dos. Se entiende. En el 11... Uy, no me digas que burra. No, no me digas. Está en the house. A ver. Hola, Juli. Hola, burrita. Yo muy mal, como verás. Muy triste, muy apenada, muy sin saber qué pasa con mis ojitos azules. Y ese casco. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vuelve? Claro. ¿Y por qué se fue solo o se fue acompañado? ¿Cómo es esto? ¿Para mí se fue solo o no? Se lo vio solo. ¿Cuándo vuelve? Decime, por favor. Burra, primero teníamos una secreta ilusión que se hayan ido juntos. Entiendo ahora que no. Y aparte está desconcertada. En la fantasía del oyente, Seba se había ido con burra. Pero burra ya se ha ido de vacaciones. Pero burra está de fiesta. Burra, el lunes vuelve Seba. Tenemos entendido. Si le prendió bien el implante porque se metió a hacer buceo. No podía todavía mojarlo. No se tenía que mojar la bocha y el chabón se clava un casco y se va a bucear entre los peces. Le hizo ventosa el casco, dice. Si le hizo ventosa y vuelve como se fue, tiempo perdido. No, no creo. Tiempo perdido. Gracias, burra, por llamar. Hola. Hola. Tenemos mensajes y en vivo, lo que vos quieras. Yo quiero todo. 4-7-7-5-6-6-8-8 y tenemos WhatsApp en el 11-6-8-6-1-104-3. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Juan Cruz. Juan Cruz, estás en vivo. Juan Cruz, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo andan? Muy bien. La verdad que bien. ¿Vos dónde andás? ¿Qué barrio, país, ciudad? Yo estoy en Aedo, ahora estoy trabajando, estoy haciendo una mensajería parada. Bien. Estoy ahora en este momento, acá en Morón. Bien, ahí cerca de los pagos de Kiara Mastrangelo, en el oeste. Claro. ¿Qué día cumplís? ¿Qué día cumplís? 14 de febrero. Ay, qué divino. ¡Ah, no lo tenés! ¡Ah, no lo tenés! ¡No lo tenés! ¡Vamos! Vamos, me merezco el regalo, entonces. No, no, no. Mucha emoción. Mucha emoción. Me merezco el regalo. Juan, ¿estás ahí todavía? Sí, obvio. ¿Te dicen Juan o Juan Cruz? O Cruz. Juan Cruz. Me dicen ficha. Ficha. Ay, escuché otra cosa. Ficha, Rueda, dale. Escuché otra cosa. Quiero preguntarle a... ¿Quién lo atendió? Agus, Ratti, por favor, al micrófono. Juan Cruz. Agus, quiero saber cómo fue. ¿Vos ya sabías? ¿Ya le preguntaste fuera de aire? No, fue sorpresa, pero te miré porque yo sabía que faltaba esa fecha. Y veía que no te bajas cuenta y digo, capaz... Lo hiciste un martes yo. Es que hasta que no miré el papelito, que tengo todo percudio, recién dijimos, ojalá, le digamos a Seba y a Pablo que solo quedan dos. Sí. Y lo manifestaste, Julieta, es así. Me miran como que fue una sorpresa y media, pero esto fue espontáneo. Te digo, sinceramente, yo escuché que hiciste un ruido gutural, que hiciste como un... Y dije, entró un bicho o una lagartija, pasó algo, le dio electricidad. Realmente me costó entender qué era eso. Juan Cruz, quiero saber si vos sospechabas que podías ser uno de los que tenían la fecha que faltaba. La verdad, no. Te digo la verdad que no. No sospechabas. No, no, no. No, ni de él. Tampoco le importaba para el Julieta. ¿A quién le querés dedicar, Juan Cruz, cumplir el 14 de febrero? A todos los que me conocen. A todos los que te... ¿De qué cuadro sos? Juan Cruz. No, no soy ni de Boca, ni de River. Yo soy de Belgrano de Córdoba. De Belgrano de Córdoba. ¿Sos cordobés? Bien pirata, sí. Encima es nuestro cordobés. Ay, qué lindo. ¿Y qué vas a hacer, Juan, que viene tu cumpleaños ahora? Ficha. Y le regalamos entradas para el teatro, todo. ¿Cómo? Te vamos a regalar entradas para el teatro. No sé, todo acá reventamos el... Pero tú para ahí no quieres ir el día del cumpleaños. No. Y mirá, para el teatro, el año pasado no fui, no pude ir, nunca pude, nunca pude comunicar. Bueno. Es la primera vez que me comunico con usted y no está Seba ni Pablo. Y ya somos cabos. Nunca me comuniqué. Cambió todo mucho, ¿viste? Sí. Escuchame, Juan Cruz. Juan Cruz, ayer perdió, me dice Pablito González, que ya llegó. Y perdimos contra mil tres de Santiago de Cero. Contra mil tres de Santiago de Cero. Dos a uno. Pero bueno, te vas a recuperar pronto. Pero bueno, cosas que pasan, cosas de fútbol. Se dan o se pierden. ¿Y qué vas a hacer el día de tu cumpleaños, el 14 de febrero? Miércoles que viene. No sé, la verdad que es toda una sorpresa. Es todo bien previsto. Es que sale algo espontáneo, algunas pistas a la parrilla, algo a la parrilla sin que haber. ¿Cuántos cumplís, Juan Cruz? Cuarenta y uno. Bien, anda prendiéndotelo para el miércoles que viene. Decilo más fluido, decilo. Escuchame, te vas a quedar en línea, te vas a llevar entradas. Ahora pará, que quiero que no corte, porque se va a llevar entradas, que le va a dar a burrati. No, Julieta perdió el eje, o sea, se dan cuenta, ¿no? Estoy muy contenta. Es espectacular lo que pasó. Estoy muy contenta y sí, algo más vamos a sacar del locker de Acán Más. Te regalamos cosas de gomitas, algo más. Caramelos. ¿Tenés algo, Juan Cruz, o tenés que reclamar algo, o tenés que devolver algo? No, tengo que devolver unas camisas que me empezaron allá por el 2018. Pero bueno, lo tengo que devolver, ya me lo reclamaron y bueno. Bien. Lo tengo ahí a la vista, lo tengo, no es que lo uso ni nada. ¿Camisas de casorio, Juancu? Claro, camisas de casorio. Espectacular, devolvelas. En la semana de tu cumpleaños me parece mejor. No, Chucha, no, no, no. Julieta está feliz. Estoy contentísima. Hacía rato que lo veía así. Churros. Lo único que nadie, lo único que de mi cumpleaños es que nadie se acuerda de mi cumpleaños, porque es el día de los enamorados. Están todos chapando, Juan Cruz, son así, ¿viste? Ah, el día de los enamorados no existe, no existe. Entonces, nadie se acuerda de mi cumpleaños. No, nosotros nos vamos a acordar y te vamos, qué bueno cuando le contemos a Seba y Pablo. Mirá si te seguimos completando. No, no, por eso no pierdo las esperanzas. Bueno, algún día puedo pasar por la radio y conocerlos entonces. Sí, cómo no. Escuchame. ¿Me invitan a la radio? Por supuesto, escuchame una cosa, te quedás en línea ahora. Bueno, no corto. No cortes. Gracias, Juan Cruz, beso enorme. Igualmente para ustedes. Yo estoy hecha, ya está. Yo estoy hecha, cerrame la hoja. Ya está el programa. Ahora, llamálos, olvidate de todo, que vengan desde ya. No, falta un montón. Yo me voy a festejar ahora lo del disco. Son y 43. Ah, claro, aparte vino Pabrito González, no. Es muy irrespetuoso. Hay de todo. Lo tenemos que invitar a la fiesta. Sí. Ok. Dejo atrás lo que ocurrió en el bar no es así. No es así. Suspira, háblame sin pensar que va a salir, te va a salir. Debo aterrizar, pero vuela mi cabeza. Vuelvo a ese lugar. Y la pierdo, no hay certeza. No te quiero ver en mi fiesta. Pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta. Escucha, no hay ruido en la ciudad. No vas a ir, no vas a ir, no vas a ir. Tengo un plan, ya sé que va a fallar. Mejor así, mejor así. Debo despejar, pero entierro la cabeza. Vuelvo a ese lugar. Y me pierdo, no hay certeza. No te quiero ver en mi fiesta. Pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte a mi fiesta. Pero me encantaría que aparezcas. No vas a venir a mi fiesta. Mejor así, mejor así. Si vas a venir a mi fiesta. Mejor así, mejor así. Si vas a venir a mi fiesta. Mejor así, mejor así. Diez minutos faltan para las seis de la tarde. En vuelta y media, ¿sabés que vas a poder vivir? El cosquín rock de la mano de Ford Pro. Ford Pro es la mejor música junto a la mejor línea de vehículos comerciales. Ford Pro te brinda todas las soluciones para que tu empresa no se detenga. Ford Pro es tu negocio en movimiento. Hablando de movimiento, llega a la mesa de mármol. Paulito González, bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buenas. Muy bien. ¿Todo bien? Muy contentas. Hubo un momento recién calendario exitoso. Sí, me preocupé. Me preocupé con el grito de Juli. Revolucionada. Nos asustamos. Sí. Es que sí, sí, fue todo muy auténtico. Y bueno, estamos muy contentas. Fue espontáneo. Sí, como que cae pronto, ¿viste? Sí. Es mucha alegría, pero ¿qué hacemos con eso? Tuvimos la suerte de convertir. Exacto. ¿Cómo estás vos, Pablito? Muy bien. Recién llevás. Un ratito llegamos de Junín. Fumos a comentar el partido de Copa Argentina. Ajá. Así que bueno, nada, contentos, con muchas cosas para contar. Porque están pasando cosas. Por ejemplo, en este momento estás jugando la selección argentina que comanda Javier Macherano. Sí. Ganaba 1-0 la selección argentina con gol de Solari, empató Paraguay. Empató Paraguay con gol de Gómez, con gol del futbolista de Inter Miami, el compañero de Leo Messi. Y Argentina ahora en 47 está por terminar, en instantes nada más. La primera etapa empata 1-1. Argentina debería ganar de lo que fue el robo con aquel penal frente a Venezuela. La última fecha de Argentina va a enfrentar a Brasil. Todavía quedan 45 minutos. El ideal sería ganar hoy para por lo menos empatar con Brasil e imaginar que podemos sacar boleto para París. ¿Irían a París ustedes? Sí, claro. ¿Les gusta París? Me encantaría. ¿Fueron ambas a París? Sí. Bastante que no repito. Tuvimos la suerte, sí. Nos juntas, ¿eh? Bastante que no repito, casi como si dijera, no estoy yendo a la Bayol. No, esta enrostra todo. Lo enrostra de una. No tiene drama. ¿Y qué dijo Macherano del robo? Dijo que a Argentina la han robado, si querés, con y sin bar en este campeonato. Que no es la primera vez. No es un técnico que llore, no es un técnico que se queje. Y se quejó porque la verdad que el otro día fue un tanto descarado el robo. No te voy a decir que fue el penal que le dieron a Riestra, porque todavía se está hablando de lo que pasó en Copa Argentina. Pero hay bastante bronca con eso. Así que si quieren, vamos a hablar en ratito nada más. Porque hoy, por ejemplo, también sigue la fecha de fútbol argentino con un par de partidos. ¿Quién juega hoy? Hoy juega, no tengo por ahí notado. Centro Central, frente de Peter Reba de la Mendoza. Muy bien. Y juega Huracán en el Duco, frente de Pendiente. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar. Si de mi tiempo salta, está bien o mal. Fuerte y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media, en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Diez minutos para las seis de la tarde. En vuelta y media vamos a estar en vivo hasta las ocho de la noche con Pablito González. Te decía, con 28 grados seis. La temperatura que luego de una lluvia se ha tenido lo decoroso de bajar un poquito. Ya estábamos todos hartos. Poquito. Un poquito, muy poquito. El programa de hoy está dedicado a esas personas que cuando cierran el baúl de un auto, a veces tienen que volver a cerrar porque no cerró bien. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media. En tu dial y en tu corazón. Vuelta y media. Ya comenzó. Vuelta y media. En verano. Vuelta y media. Vuelta y media. Vuelta y media. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien entró ese Herbie Specter! Gracias a Nacho Sosa que está en los controles Estuvimos en la fiesta Blue En Calamarlo con Chapatmalal Y disfrutamos del espíritu del verano De la buena vita con Spiritu Blue Vos podés despertar a la buena vida También con Spiritu Blue Un nuevo London Dry Sheen Inspirado en Sardenia Que te invita a disfrutar tu propia naturaleza Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Mira Estamos en Chapatmalal En el evento de presentación del Gin Spiritu Blue Y estamos con Santi Ramundo Que vino a disfrutar De este atardecer maravilloso Hoy es día de luna llena también ¿En serio? Sí, sí, sí Ah, vale, para quedarse bien Sí, totalmente Para quedarse en esto que es una fiesta Y es hermoso acá en el Calamar loco Es genial ¿Cómo te llevas con el Gin? Muy bien, me encanta Es mi trago favorito El Gin Tonic es como lo que tomo Con diferentes marcas he probado Y hoy estoy probando este Blue Que es una locura ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo haces? Ah, 30-70 ¿Le pones algo? Tipo limón, pepino, esas cosas Le puedo llegar a poner Este, como ahora en este caso Le puse una rodajita de limón Y si no, 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 no mucho más ¿Viste? Hay muchos que le ponen romero también O que esta cosa de prender fuego La hierba seca Y pasársela a la copa Ah, esa no la tenía ¿Cómo es? El humo y nada Prendes fuego Tenés como hierbas secas Las prendes fuego Vas con el humo a la copa Aún más la copa Y luego Hielo Y ahí el 30-70 Vos sos un hombre viajado ¿Conociste Cerdeña? Porque todo el mundo acá Me está hablando de Cerdeña Y ya me estoy volviendo loco Tiene una onda Tiene una onda Tiene una onda Cerdeña Sí, sí, sí Te inspira un poquito Todo ese azul Toda esa cosa maravillosa De todos esos lugares Pero acá a Chapadolá No nos quedamos atrás, querido La verdad que es nuestra zona blue Exactamente Es nuestra zona blue Total, total, total Sandy y Ramón con nosotros Gracias, querido Muchas gracias Un placer Acá seguimos transmitiendo en vivo Desde el evento de presentación Del jean Espíritu Blue Para Urbana Play Salud Salud Ya no se puede aguantar En vuelta y media Hay un ritual de apareamiento De tanta tensión sensual Explotará en cualquier momento Cómanse la boca Cómanse la boca Cómanse la boca Vense un besito Cómanse la boca Cómanse la boca Cómanse la boca Vense un besito La relación va a mejorar La relación va a mejorar Sí Cuando se atrevan a cumplir el fantaseo Solo te pende descargar Y vuelta y media hacer un lugar nuevo Ya lo dijo Pablo Cómanse la boca Cómanse la boca Cómanse la boca Vense un besito Cómanse la boca Cómanse la boca Cómanse la boca Vense un besito Urbana Play 104.3 Estamos en Youtube Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Con Movistar con todo Siempre salís ganando Y tenés más beneficios Porque contratando internet Movistar Fibra De 300 megas a 7.990 pesos Sumás dos meses gratis de Movistar TV Sumate a Movistar con todo Promo válida del 1 al 29 del 2 del 2024 Más info en movistar.com.ar Barra internet Sujeto a disponibilidad técnica geográfica Se viene, se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace mediar cada vez que la escuchas Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? En tu brama Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama Brama Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Sentí otro aire Este verano Nos vemos en la playa Mar del Plata Mar del Plata Mar del Plata 102.1 Pinamar 105.5 Bariloche 104.9 Verano 20.24 Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Radio oficial de tus mejores momentos ¿Estás buscando descuentos y beneficios para vivir la mejor estación del año? Contá con ONN El programa de descuentos y beneficios de Action Energy Subite y encontrás los mejores descuentos en combustibles, supermercados y beneficios en los mejores espectáculos del país Si estás en el parador Cabo Largo en Mar del Plata, tenés 10% de descuento en gastronomía y un 15% en sombras Descargate la app Con ONN podés vivir la mejor estación Este verano, contá con ONN Bebitos, los chicos vuelven al cole, qué buena onda Niños felices, padres felices Pasá por Grimoldi, compráles zapatos, zapatillas, medias, mochilas Apará, te resuelven todo Háganme caso, tienen Vans, Hashpuppies y Kickers Otro dato, están en todo el país y en Grimoldi.com Vuelta al cole, en Grimoldi Tienen 3 cuotas sin interés en todo Llega el calorcito Y Andes Origen le trae un gestito Comprando rubia o fresquita de Andes Origen La segunda le sale la mitad Disfrute del verano Ahórrese unos pesitos Y dese un gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años No ves No se escuchas Urbanaplayfm.com Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba melex.argentina Malena Ginzburg en el Paseo La Plaza 8 de marzo de 1994 Jorge, te amo y extraño mucho Jorge, te amo y te necesito Quiero aclarar que Jorge no era mi papá María Ginzburg Presenta Querido Diario Su unipersonal en el Paseo La Plaza Entradas por Platea.net Volvió el fútbol y arranca Grandete Con premios increíbles todas las fechas Y si sos el campeón siendo premium Te llevas 2 millones y medio de pesos Armá tu equipo y empezá a jugar desde el inicio Consulta el reglamento en grandete.com.ar Santander American Express Presenta ¿Qué pasaría si un día dejaras de atender el celular? Llega al Paseo La Plaza La Gran Renuncia La versión libre del exitoso clásico argentino La Fiaca Protagonizada por Gastón Cochiarale Participación virtual de Luis Brandoni Entradas por Platea.net Boleterías del Teatro Rompe con las estructuras Destapá una Miller Y disfrutá de lunes a viernes De 20 a 22 En Olvidate de todo El tema del momento Dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años No comparte el contenido con menores Con el nuevo Rexona 72 horas Podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer dos radios en una Escuchá una en tu auricular derecho Y otra en el izquierdo Podés saltarte Por repente Ir al río Conocer Probarte En una reunión Versado Contarte con un amigo Cocinar Maratone Una serie Tocorra la batería Aprender algo nuevo Pasar en tu casa Redecorar Manejar Mandar ese mensaje Etc Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Damas, caballeros y gansos En unos minutos Estaremos dejando Chicago Con destino a Argentina La temperatura ya es ideal Para una buena cerveza Goose Island Lager Al bajar del avión No olviden tomar sus pertenencias Y una Goose Island Lager Este vuelo está patrocinado Por Goose Island Lager Nueva cerveza Goose Island Lager Goose is here Beber con moderación Previa su venta a menores de 18 años Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 6 de la tarde y un minuto Estamos en vuelta y media Hasta las 8 en vivo Con Solcito Rosa Gracias por venir Por favor, encantada Te dije que te llevás parte Del sueldo de Seba y de Pablo Que después eso lo arreglamos Te iba a contar Al final arregló un 42 Ah, espectacular Ellos no van a tener ningún drama Estamos retranquen No van a tener ningún drama ¿Y yo? Pablito González Y no hablaste del tema a mí ¿Qué? Y el tema del sueldo ¿Qué parte me llevo de Sebastián? ¿Querés que me lleve un poquito Del tuyo también? No, no, no ¿Podemos compartirlo de Seba? No, no, no Pero vos veniste lo jueves Yo no percibo nada Cuando Seba no viene Ella porque es la invitada Claro, yo los sábados Todo lo que fuera el sábado Pensalo Bueno, después hacemos números Pensalo, pensalo Pensalo porque Seba me sigue hablando Me pregunta cosas de fútbol Y él no viene Y yo uno pone en la cara Y él no viene Pero bueno Hay un montón de novedades deportivas Que seguramente Le contaremos a su vuelta Hay muchas cosas En un ratito vamos a charlar Acerca de algunos cambios Que piensa implementar FIFA Sobre todo para el año que viene Y seguramente lo van a hacer El FCAP Los ingleses son de avanzada A la hora de pensar Algunos cambios Pero hay cosas que están pasando En el fútbol argentino Que son bastante particulares Por ejemplo ¿Tuvieron la chance De ver el vergonzoso penal Que le dieron a Riestra ayer? No Un penal insólito Partió por Copa Argentina Jugaban en cancha de Tampa A la Riestra a Comunicaciones El árbitro había dado 6 minutos de descuento Entonces uno dice Bueno, va a estar en el 96 A los 98 Dio 3 más Sin saber por qué A los 98 Inventó un penal A favor de Riestra Que si quieren lo vemos Y lo que no por ahí Se lo vamos a mostrar Porque seguramente Hay mucha gente que dice No tengo idea De que están hablando No sé qué pasó con Riestra Porque claro Hoy es un Por lo menos en el mundo del deporte Un escándalo Fíjense, mirá Eso para el árbitro Gil Es penal ¿Lo vieron? Gil es una leída O es su apellido Es su apellido Arbitro con antecedentes En el federal Polémico Miren la repe El penal que le va a dar a Riestra Por eso la bronca Y ahora va a entrar después El técnico de Cacho Siale Mirá lo que es Cacho Siale Tipo grandote Cara a cara Lo va a tener 10 minutos tardaron En volver a jugar el partido Nosotros estamos preparándonos Para hacer el próximo partido De Copa Argentina Que era Belgrano Frente a 1.300 Y esto se demoró Mirá cómo estaba Cacho Siale Que ahí parecía Que se le iba a comer crudo No hay bar No hay nada No hay bar Ahí quería ir No hay bar en la Copa Argentina ¿Saben por qué no hay bar en la Copa Argentina? ¿Por qué? Por una cuestión de presupuesto Miren el penal Fíjense a ver si lo ven Miren acá el 10 Al fondo de la pantalla Mirá No, no Vuela solo Vuela solo Absolutamente solo Nada le hacen Nada Vuela, mirá Sí, sí, sí Eso fue penal para Riestra Y cómo terminó Ganó Riestra 1 a 0 No, no Como de Riestra se habla mucho El tema de los arbitrajes Obviamente también Se va a hablar ahora Lo que pasó en la Copa Argentina Porque decían No hay bar en la Copa Argentina Por una cuestión de presupuestos Cuesta creo que algo cercano a los 7.000 dólares por partido Tener todo el operativo de bar Entonces no hay bar Ayer hubo varios fallos polémicos En la Copa Argentina Los tres partidos se jugaron Uno tenía que ver con este penal Sancionado a Riestra Y otro tiene que ver, por ejemplo Con el penal que atajó Armani Primero quiero hacer una salvedad Y quiero decir algo Es impresionante El desahogo de Armani A la hora de atajar un penal Porque Armani Que fue campeón del mundo con River Festejó el penal contra Scursionista Como si hubiera sido un campeonato propio ¿Pero por qué? Porque siempre se le achaca a Armani Que no ataja penales Entonces atajó un penal De manera grosera A la hora de adelantarse Pero lo festejó de una manera Tan pero tan partícula Que llamó la atención Así que si quieren vemos Como también De alguna manera se aprovechó Porque dijo Como no hay bar Dijo Armani En la Copa Argentina Se puede robar un poquito Robar un poquito Quiso decir Adelantarse unos pasitos Se adelantó Tres o cuatro pasitos Tapó muy bien el penal Pero absolutamente adelantado A ver si lo tenemos por ahí Para ver El penal de Armani Porque se adelanta y mucho Ya lo vamos a ver Pero bueno Esto tiene que ver también Con la no implementación del VAR En la Copa Argentina Copa que cada vez es más importante La van a empezar a pensar Se está hablando Que en los tramos finales De la Copa Argentina Sí haya bar Porque si no La verdad que es complicado La verdad que el arbitraje argentino No es creíble Hay tres o cuatro árbitros Por categorías Que no son creíbles Entonces cada vez Que te tocan unos árbitros Decís algo va a pasar Y pasa muchas veces Con determinados equipos Entonces Si ya te pasa En el fútbol doméstico Que no te pasa En la Copa Argentina Porque la Copa Argentina Es hermosa ¿Y qué pasa Pablito Con eso? Que de repente Se ve claramente Que no fue penal Y si hay reincidencia ¿Qué pasa con esos árbitros? Que evidentemente Tienen por ahí Algún favoritismo Generalmente no pasa nada Generalmente no pasa nada Ahí está el penal de Armani Mirá Fíjense lo que se va a adelantar Armani Supuestamente el arquero Tiene que tener un pie en la línea Y Armani A la hora de atajar el penal Se adelanta mucho Contra el muchacho de Cursanita Fíjense Miren Armani Miren dónde va Claro Sí Se adelanta un montón Pero el festejo de Armani Sí, sí Se emociona El desahogo Pero uno dice Pero cómo Contra excursionista 32-savo de final De Copa Argentina Festeja la manera que festeja Es que el penal es el penal Y los jugadores profesionales De la A Que practican penales Para él es un partido aparte Es que es una cuestión personal Totalmente Como él siempre se la achaca Armani Y la ataja a los penales Ah, River no ganó más cosas Porque Armani La definición Bueno, acá dijo Bueno, acá parecí yo Esto digo Él dice después del partido Después agarró otra No, de penal Tuvo otra jugada Después tuvo un par de atajada Igual River terminó ganando bien Su partido 3-0 Pero bueno Fue una jornada plagada De errores arbitrales En el partido que hicimos nosotros En cancha de Sarmiento Junín También pasó lo mismo Con dos jugadas muy puntuales Un gol a lo de Mitre El penal que le da el primer gol a Mitre También claramente En offside Entonces Hubo muchas jugadas Que están relacionadas con el VAR Por eso Contaba un poquito Todo esto del VAR Pero hay otras cosas para charlar Por ejemplo Más tanto o no El chico de River 16 años Una maravilla Que se quede Que se quede Se convirtió En el futbolista más joven En marcar un gol En la historia de River Pero otro otro particular Quiere decir que no está Sebastián Pero se los quiero contar a ustedes Se van a dar cuenta Porque soy Sebastián Porque más tanto o no Con 16 años Y 177 días Es el cuarto Le cuento dos días Como algo que le cuento dos días Sí, porque hay que contarlo con días Claro Más tanto o no El futbolista de River Con 16 años Y 177 días Se convierte en el futbolista más joven En marcar la historia de River Pero no es el más joven En marcar la historia de fútbol argentino Vamos de tres para uno Cuarto Más tanto o no El tercero es Kun Agüero Mirá Con 16 años Y 177 días también Lo mismo Sí, exacto Igual Igual El uno Voy a cambiarlo El uno Es Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Con 16 años Y 15 días Claro, el uno El dos Es un futbolista de Atlanta No, no se puede creer Que se llama Guido O se llamaba Guido Bastarrica Porque fue 1931 Es como cuando haces una Con 16 años y 115 días Una proboleta de si Bastarrica Claro Pero ustedes que suelen No tanto son Pero ustedes que suelen Cascotear a Sebastián Con su club de origen Con Atlanta No tanto El segundo goleador más joven De la historia de fútbol argentino Es un Era un ex jugador de Atlanta Es Maradona Bastarrica Atlanta Kun Agüero Mastantuono Ese dato se lo tenés que dar Para que ya lo empiece a decir En sobremesas Es que lo tiene que empezar a decir Claro Lo castigaron cuando yo traje Información pura y genuina De la Copa Suecia Era aburrido Ahora ¿Cómo era aburrido? No, no, digo Cuando yo me entero Que la Copa Suecia No es que se jugó allá Sí No, se jugó acá Pero hay algo que se empieza a desmoronar Es como decir No, dale, Julieta Es como O sea Te rompí el sueño El mito Un poquito sí Pero yo te voy a contar la verdad Lo que pasa es que también No sé si te acordás De la Copa Duró como dos años Se suspendía No se jugaba No había luz Llovía Bueno Ahora El segundo goleador más joven De la historia de fútbol argentino Es un ex futbolista de Atlanta Entonces Cuando venga Sebastián Juan No solamente tiene que tener datos Sino que se tiene que poner de pie Para pedirle disculpas Sobre todo Julieta Pink Pablo González En un rato Sigue en vuelta y media Y te pregunto ¿Sabías que Ucasal Es la universidad Con más trayectoria en educación A distancia? Está presente Por ejemplo En sedes en todo el país Más de 35.000 alumnos Ya la eligen Por su calidad académica Y son más de 30.000 Sus egresados Animate Creen vos Que podés ser el próximo O la próxima Ucasal Construí tu historia Conocé más De 84 carreras Que hay en Ucasal.edu.ar Cuando tengo calor No me hablen Will those feet In modern times Walk on souls That are made in China Feel the bright Poesia Más And the coward Thoughts That go on And on And on Are we blind Can we see We are one Incomplete Are we blind In the sea Waiting for light Waiting to be saved Because love is noise Love is pain Love is these blues That's singing again Love is noise Love is pain Love is these blues That's singing again 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 Will those feet In modern times Understand This world's affliction Recognize 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 The righteous Anger Understand This world's Addiction I was blind Couldn't see What was here In me I was blind Insecure Feel like The road Is way too long Yeah Cause love is noise Love is pain Love is these blues That's singing again Love is noise Love is pain Love is these blues That's singing again Love is lies Love is pain Love is these blues That's feeling again Love is pain Love is pain Love is these blues That's feeling again Love is these blues Again 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 Love is pain Big Alex D Along Path Of ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En resumen, todo lo que tu negocio necesita para seguir creciendo. Ford Pro, tu negocio en movimiento. En el cielo de verano, brillan tres estrellas. ¡Vuelta y media! ¡Gracias por ver! 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 de tu padre lo tuve acá. Es argentino. Con razón, un boludo. No digas más así. ¿Cómo querés que le diga? Bueno, pero estamos en Argentina. Pongámosle por la tele. Lo pongamos por la tele, por ESPN. Volvamos a Italia. No, ya está. Ahora hay una presidenta rubia que es una hermosura. Bueno, andá vos. Está a favor de la gente. Esa va a sacarle en Italia. No, no es así. Divina. No, no. Es una pie, vos no la conocés. A tu hermano le hubiese encantado. No, no, no. No sabe lo que está poniendo en orden. No, no, es un peligro. Es un peligro. No, no. No es un peligro. Los rupios van bien. El norte va bien. Vuelta y media en verano. Hago que lo imposible sea posible que todo lo increíble se vuelva visible que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuela como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos le crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca. La rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura. Que la policía te trate con mensura. Que lo que dice el loco se vuelva cordura. Que el ascensor solo baje, las carreras solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas. Tengo más estilo que una rey pastillas. Este flot te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clave la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos. Y ahora estás bailando. Tres, dos, hola, hula. Aplaudan en la luna. Hula, hula. Hagamos hula, hula. Hula, 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 hula. Hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata. Que no haya gente viviendo en casas de chapa. Que todos tengan su propio castillo. Que en vez de yo ver café, llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios. Hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura. Hago que tu abuela mueva su cintura. Hago que es imposible, sea posible. Si diste el primer paso, esto es irreversible. Hago que me encuentres, irresistible. Si no te diste cuenta, es porque soy invisible. Que el mundo se ha cuadrado como un dado. Girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne. Hago que temes encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. Tres, dos, un, hola, hula. Hula, 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 hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. ¡Oh! Ula Ula Esta canción dedicada a Ulanoski Un genio de la radio Por Ilya Kurek y Anderle Ramas en este caso Tenemos varias cosas que decir En un ratito nada más en el 47756688 Vamos a jugar con Fiat Cronos Al punto ese De tu barrio, de tu ciudad De tu lugar Que tenés para destacar, que te da orgullo Bueno, en el 47756688 Llamás, lo charlamos, nos contás Y tal vez te lleves entradas para ir al teatro Que es una linda actividad cultural Y aparte tiene aire acondicionado Bien, hoy es clave Es como que hay que decir todo Todos los beneficios que tiene Buscar la parte positiva La parte positiva ya está, vamos a jugar con Fiat en un ratito nada más Y los quiero invitar, Pablito Sol A Francisca del Fuego Que cuando quieran vamos Vamos a ir, es un restaurante que está en los arcos del Rosedal Tiene una propuesta de pizzas de masa madre al horno de barro deliciosa Podemos ir para mi cumpleaños Que yo quiero ir en bicicleta al Rosedal Mirá como todo En bicicleta al Rosedal Le dije a Seba, quiero ir para mi cumpleaños Todos juntos en bici al Rosedal Me pasen muy buen cumpleaños Y aparte te digo algo, una cosa Que está, pará La producción está buscando entradas para que yo vaya a la gala del Luis Miguel Que justo es el 5 de marzo No, es impresionante Yo sé que están laburando La ves a Agus, está tiqui 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 La ves a Chiara, está Tiqui 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 también Pueden estar laburando tiqui 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 con otras cosas personales No, yo les conozco la cara de hablar con gente de prensa Y me está buscando entradas para la gala Pero bueno, después vamos a ver cómo sale Arroba Francisca del Fuego Ahí pueden entrar en Instagram Ya está, ya dije todos mis compromisos comerciales Bien Pablo González 20 minutos de nuevo tiempo Sigue empatando la selección argentina Comanda Macherano 1 a 1 frente a Paraguay En el Preolímpico Buscando por uno de los dos pasajes Para ir a los Juegos Olímpicos de París Así que estamos mirando cada tanto Un poquito de suerte, ¿no? La verdad que sí Un poquito de suerte Como el otro día tuvo de la mala Con el penal inventado Sí, más que mala suerte El otro día le metió la mano a la lata Por eso, bueno Mala suerte digo que no Que no pudo después hacer otros goles Para que ese mal trago Lo superen con goles Hablando de arbitrajes Y hablando un poco de cambios Es casi oficial ya que Por lo menos el año que viene En la FCAP Que es una de las copas más legendarias Y tradicionales de Inglaterra Haya cambios en el arbitraje Con algunas reglas nuevas Y hay una regla que yo traje para charlar A ver qué les parece La dos son futboleras Un retro En los 11, uno Retro tipo un chamot Y 10 pibes No, pero es otra cosa Acá se va a inventar una Tercera tarjeta Ah Conocemos la amarilla Conocemos la roja Tarjeta azul O sea Le prestan el auto El técnico Conocemos la tarjeta amarilla Saben que la amarilla y la roja Tienen que ver con los semáforos La amarilla es como Precaución La roja este fuiste Entonces Ahora la idea Es implementar La tarjeta azul ¿Qué es la tarjeta azul? Es una tarjeta que te saca el partido por 10 minutos ¿Y pero por qué se les ocurre? Digo Porque Quieren castigar Las faltas tácticas Y quieren castigar Los reclamos desmedidos Con algo que no sea como una expulsión Como una expulsión menor El famoso Tatequieto Claro, o sea En vez de echarte la cancha definitivamente Y dejarte afuera Te expulsan por 10 minutos ¿Pero te lo imaginás aplicado acá? No, es muy difícil imaginarlo La tarjeta azul se va a implementar el FCAP A partir de la hora que viene Pero imagínense esto Por ejemplo El partido de Riestra Este que acabamos de ver Ese es un jugador por 10 minutos O saca un jugador por 10 minutos ¿Y pueden ser varios? Te puedo sacar Esa es una buena pregunta Van todos a pelear alrededor Por ejemplo Yo me pregunto El arquero ¿Qué pasa con un arquero? ¿Quiere seguir afuera 10 minutos? Tiene que hacer un cambio Para entrar al arquero suplente Otra cosa ¿Qué hace el futbolista que saca 10 minutos? Se queda calentando afuera Porque no puede enfriarse En invierno Queda un futbolista afuera Aparte en esos 10 minutos Puede cambiar el partido Vamos a suponer que saca una tarjeta azul En esos 10 minutos El ribar te hace dos goles Y cuando traes El partido está 2 a 0 abajo Te cambió todo por 10 minutos A mí me parece ridícula Me parece que si sale Hay que abrir Y decir Bueno, sacamos la tarjeta verde Te tenés que ir a plantar un árbol Al costado de la cancha A mí no me gusta mucho La tarjeta azul Es algo que se va a implementar Que es casi oficial A partir del año 2025 No te puedo creer Pero es extraño ¿Y serán acumulativas, Pablito? Como que de repente Dos azules Te hacen una roja No, no, no Es una tarjeta azul Por futbolista Y lo que quieren castigar Es los reclamos Las protetas generales Muy ampulosas Si querés Entre varios futbolistas Contra un árbitro Y las faltas tácticas Que se vayan 3 jugadores Contra un defensor El defensor corte el avance Bueno, ahí también Va a ser seguramente Sancionado con tarjeta azul Sale 10 minutos Salvo ese último hombre Pero bueno Es como una tarjeta intermedia Existe la amarilla La idea es que exista la azul Que ya se implementan Algunas categorías menores De Inglaterra Y obviamente está La tarjeta roja Pero bueno Hay muchas cosas por ver en el medio La letra chica hay que ver Claro Eso, no creés que tiene Como pocos pelpa Para agarrarse Digo pelpa Porque viniste vos Que te gusta dar vueltas palabras Al ver, sí Pero Pero no hay ni de preferidas No, que eso No, a vos te gusta más Samar Luderpa Pero digo que no Que es medio subjetiva Es lo que le parece O sea, si se sintió muy invadido O que están todos muy quejosos La puede sacar Porque no le guste tu cara Va a ser otra tarjeta polémica Claro Porque suponete Van a reclamarle cinco jugadores A un árbitro Una acción determinada Y como dice Juli Tiene pica con Juli Ya lo tiene montado Me reclamaron cuatro Y sabés que este va a vos Claro O te echa Messi Por ejemplo Un árbitro que no quiere Que esté Messi en la cancha Porque Lo baja diez minutos Lo saca diez minutos Claro Y aparte también En esas protestas grupales Pueden salir varios ¿No? Con esa azul Entonces de repente Dejar un equipo con Cuatro o cinco Bueno, pero lo que pueden empezar A hacer Seguramente los equipos Van a hacer Bueno En el caso que haya un quilombo Messi nunca va a ir a reclamar Pero es calentón Lo que se está hablando Es que el único Que tenga la postestad Para ir a reclamar El árbitro Sea el capitán Que sea el capitán Y que no sea Lo que quieren evitar Es el reclamo general Claro Por ejemplo Ayer Después del vergonzoso penal Que le dieron a Riestra Fueron todos los jugadores De comunicaciones Más el técnico Más el gente de afuera Entonces quieren evitar eso Pero La verdad que parece injusto Y hay algunas cosas De la letra chica Que hay que afinar el lápiz Para ver que hace el futbolista Que queda diez minutos afuera Y votan Para ver por qué deciden Por uno y no por Si van cinco ¿Cómo hace para echar a uno? Claro ¿Y por qué echas a ese Y a lo demás no? Que habrá dicho Te hago una pregunta ¿Lo deciden y punto? ¿O se vota? ¿Hay algún sistema? No, no, no Para cambiar esta regla Me imagino que es el árbitro Usted se va a decir No, no, no Para ponerla en práctica Ah, bueno, no Es seguramente alguna decisión Que toma la FIFA Vaya a saber cómo Y cuándo Y dónde Y quiénes son los que votan Y quién levanta la mano Muchas veces las votaciones Pasa NAFA también No se vota Ah, claro No hay testimonio de eso Vamos a votar Para ver si quieren Todos ustedes Que Julieta Pink siga en el programa Justo quieren, ok O ponele que no No quieren Justo levantan toda la mano Y las votaciones salen 28 a 0 Claro Y en realidad Se votó Y capaz que no se votó Ya estaban todos de acuerdo Con que ella se va a hacer el programa O que ella se quede en el programa No hubo nada Hay un montón de votaciones Que realmente no son votaciones Claro Y opinaron ya Algunos jugadores técnicos Esto es Esto reciente Esto salió hoy De manera casi oficial La idea es implementar La FCAP La Copa Inglesa El año que viene Ya se implementan Algunos deportes En Hambo creo que lo tiene Algunas categorías También lo tiene Entonces bueno Como casi todo Es tratar de empezar Alguna vez Por ejemplo ¿Ustedes saben Cuando se empezó A utilizar la tarjeta amarilla y roja? No No En el mundial de 1966 Echan a Antonio Ubaldo Ratín El rata ratín Futbolista de Boca En un partido entre Argentina e Inglaterra El día que él supuestamente Estruja la bandera inglesa Se asentó supuestamente En la alfombra de la reina Entonces claro No existía la tarjeta El árbitro lo echa de palabra Él no sabía Y decía Yo no entiendo lo que me está diciendo El árbitro le decía Usted se va a pulsado Bueno Se tardó tanto que Un mundial después O sea En el mundial de México De 1970 Ahí se implementan Las tarjetas rojas y amarillas Por primera vez Fue en el estadio Azteca Un partido Que jugaron México Y con la Unión Soviética Ahí se estrenaron Las tarjetas amarillas y rojas Porque claro No había la masividad De medios que hay ahora Entonces ¿Dónde se iba a comunicar Al mundo que soltaban Las tarjetas? En un mundial Porque la atención estaba Obviamente depositada En ese mundial El primer expulsado Por tarjeta roja En la historia En ese mundial de 1970 Fue un chileno Carlitos Caselli Fue el primer expulsado En la historia El primer tipo Que le sacaron Una tarjeta roja Entonces En el 70 En el 70 Se empezó a implementar Tarjeta roja y amarilla 2017 Si mal no recuerdo Se implementa al VAR Ya en Europa Y en la Argentina Llegó en el 2022 Veremos cómo va Este nuevo invento Si es que gustó o no Para el fútbol En principio inglés Para el año 2025 A priori creo que a ustedes No les gustó mucho A mí tampoco A mí no me cierra mucho Mejor de que sea azul Y no verde Viste como ya El semáforo me lo arruina Vos sabés que en un momento Habían pensado en la tarjeta naranja Pero podía confundir Con la roja Porque amarilla y roja Entonces dijeron La azul no va a confundir La gente va a saber En un estadio Porque muchas veces Lo que tienen que hacer los árbitros Es mostrar Para que la gente entienda Si vos te sacan la naranja Y vos no ve bien Decís qué pasó Lo echó o no lo echó Es amarilla o roja La azul es azul Y el color de la tarjeta Amarilla y roja Alguna vez que la vi en vivo Es mucho más fuerte De lo que uno se imagina De lo que uno ve por TV O sea es casi fluo Es casi fluo Bueno vamos a ver Cómo es la azul Y vamos a ver Si termina implementando Piensen esto En el 2017 Se implementa el VAR La Argentina llegó al 2022 Veremos cuándo llega acá Acá llega con delay Y acá Somos más conservadores Sobre todo En algunas cosas Relacionadas con el fútbol Y si se puede manipular Alguna cosita mejor Pero también se puede manipular Con la tarjeta azul Y si todavía hay polémica Con el VAR Todavía hay polémica Con el VAR y sin el VAR Claro Porque cuando hay VAR Hay polémica Cuando no hay VAR Hay polémica Como pasó ayer En los tres partidos De la Copa Argentina Ahora Qué pasará con la tarjeta azul Solo el tiempo lo sabe Mirá cómo está Paraguay 2 a 1 Uy lo dio vuelta Paraguay Qué complicado 2 a 1 Lo ganaba Argentina 1 a 0 rápido A los 2 minutos Con el gol de Solari Mientras hacemos el programa en vivo Paraguay lo gana 2 a 1 Se complica El panorama para el equipo De Javier Macheno Que enfrenta la última fecha Del cuadrangular Ni más ni menos que a Brasil Quédate Pablito Me quedo El Corona Sunset no para En Chapadmalal Vivimos un atardecer con amigos Disfrutamos buena música Los mejores brindis del verano Junto a Corona Mientras nos preparamos Para la primera parada Del Corona Sunset World Tour Es el próximo 24 de febrero En Lago Hermoso En San Martín de los Andes Una experiencia única Entre los lagos Las montañas Perfecta para desconectarse Y reconectarse Con la naturaleza Corona Follow the Sunset Mira Comienza a caer el sol En la ciudad de Mar del Plata Al sur Acá en Chapadmalal En el calamar loco En los Sunset de Corona En un ratito nada más Soy costuso De Mar del Jorvillier Y una rica Corona bien helada Nico Riera ¿Cómo va Nico? Muy bien La verdad que Una tarde espectacular ¿Así te gusta cerrar los días? Una cervecita Arena Mar Sí Definitivamente El sur de Mar del Plata Todo lo que es Chapa Es hermoso Acantilado La vista es espectacular ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza también? Un poco del agua ¿Te animaste a hacer surf? Sí, sí Es fundamental Volver al mar siempre Meterse Ir a la montaña Al conectar un poquito con la naturaleza Es necesario Mucho más de lo que uno cree Sobre todo viviendo en la ciudad ¿Y el próximo dónde Nico? El próximo es en San Martín de los Andes El 24 de febrero Es el Sunset World Tour Nos encontramos hoy Ahí Temperatura ideal para un gran Sunset Y obviamente acompañado de cerveza Corona Todos disfrutando en un ratito nada más Soy Gotuso Emanuel Jorvillier Y mucho más En Casa Pampa Sunset de Corona La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chau chau Pero quiero enfocarme en lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactes Secciones, música y tantas Es una mitad conceptual O el de que el día ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el ruido? Y empezas a relajar Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo infundual Urbana Play Siento